Sandra, 6 de la mañana, 22 minutos y la saludo desde el Portal de las Américas. Están viendo ustedes todas las seccionales y grupos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Carabineros, las patrullas, los uniformados y los cuadrantes en esta localidad octava de Kennedy. Y vamos a ingresar a este de los portales, uno de los más visitados por los capitalinos y más usados, por supuesto, los usuarios del sistema de transporte masivo. En esta oportunidad, con el Grupo Canino también, con el Grupo de Prevención y Seguridad Ciudadana, además de Educación Ciudadana, pues las autoridades que quieren encontrar a Sara Sofía, o por lo menos buscar información que permita dar con el paradero esta pequeña. Vamos a preguntarle a los usuarios qué tan dispuestos están para ayudar a las autoridades. Señor, buenos días. Buenos días. 30 segundos de su tiempo. ¿Cómo es su nombre? Diego Armando Montaña. ¿Está usted dispuesto a colaborar a las autoridades y llega a tener información de esta pequeña? Claro que sí, pues me parece una gestión muy buena de parte de la policía, ya que estos casos no pueden llegar a seguir sucediendo, pues porque son menores de edad y debemos de protegerlos al 100%. Muchísimas gracias por su información. Lo dejo que se vaya a su lugar de trabajo. Seguimos aquí con las autoridades, como le decía, el Grupo Canino Especializado, también encabezando este operativo. Y vamos a escuchar a la Jefe de Prevención y Educación Ciudadana, que a través de un autoparlante está brindando la información. ...que está desaparecida desde el día 15 de enero. Cualquier información al respecto que nos pueda brindar el paradero de Sara Sofía, al número celular 305-747-7809. Cualquier dato, cualquier información, entre todos estamos buscando a Sara Sofía. Coronel, muy buenos días. Estamos en directo en City TV Arriba Bogotá. Están las autoridades aquí entregando volantes, volcados ustedes con esta incasable búsqueda. Así es. La Policía Metropolitana de Bogotá sigue buscando a Sara Sofía y hoy estamos aquí, en el Portal de las Américas, invitando a la comunidad a que nos dé cualquier información, cualquier dato que sea de interés. Es importante también recordar que hay ciudades donde han llamado a decir que han visto a Sara Sofía. Entonces está toda la Policía Nacional buscando a Sara Sofía en otras ciudades. Si alguien tiene información, que por favor nos brinde a la línea celular 305-747-7809. Entre todos estamos buscando a Sara Sofía y la vamos a encontrar. Este es el primer operativo que se hace en el sistema de transporte masivo tras milenio. ¿Por qué eligen el Portal de las Américas? Porque este lugar es donde llega muchísima gente, donde hay personas que de pronto no tienen conocimiento que estamos buscando a Sara Sofía. Entonces por eso la importancia de llegar hoy aquí a este portal para darle a conocer a la comunidad eso, que estamos buscando a Sara Sofía, que cualquier información es importante hoy para la Policía Metropolitana y que será absoluta reserva. Coronel, esa información precisamente de vital importancia, teniendo en cuenta que la mamá está pequeña, que está capturada junto con su compañero sentimental, siguen entregando versiones diferentes, lo que hace aún más difícil todo este proceso de las autoridades, por ejemplo, esos especialistas para buscarlas en el río Tunjerito, donde se veía la primera versión, que supuestamente habría sido lanzada esa niña sin vida. ¿Es más complicado todavía lo que hace buscar a esta pequeña? Así es. Por eso hoy la Policía Metropolitana invita a toda la comunidad para que si alguien tiene información, no dude de inmediato en buscar a la Policía Nacional, ya sea a la línea 123 o a la línea 305-747-7809, que nos puedan brindar información que nos aporte significativamente para encontrar a Sara Sofía. ¿Los operativos también se van a extender, Coronel, en las diferentes estaciones del sistema de transporte? Así es. Lo importante es que en esta que es la de la cualidad Kennedy estamos haciéndolo con más énfasis. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está toda la autoridad volcada en compañía de la seguridad, o mejor, del acompañamiento de las personas, sobre todo los usuarios. Ustedes, la cantidad de personas, y sobre todo a esta hora que toman el servicio de transporte masivo, están recibiendo también volantes a full color. Lo propio están haciendo los líderes de esta localidad octava, la localidad de Kennedy, ustedes, nuestros queridos televidentes, pues han sido testigos de ese acompañamiento constante que hemos hecho precisamente para ese objetivo, encontrar a Sara Sofía. Es todo por ahora. Desde el portal de las Américas, en arriba.